Bailadores de una chiquilla bailadora Pues es fascina su boquita encantadora Cuando la miro va haciendo alegría Con esos ojos dentro es lo que nos daría A mi ya no sé, yo le invito a bailar Con la ilusión de que te la ha bailado Y cada día la quiero mucho más No sea mía, no la dejaré jamás Chiquilla bailadora, chiquilla encantadora Me enloquece en tu forma de bailar Chiquilla bailadora, chiquilla encantadora Y tu boquita me hace suspirar Chiquilla bailadora, chiquilla encantadora En los que no se conozco para bailar Chiquilla bailadora, chiquilla encantadora Con tu sonrisa me vas a mandar Y llegó el sabor Con la fiebre musical de México Riva En los que no se conozco para bailar Chiquilla bailadora Chiquilla bailadora En los que no se conozco para bailar Con esos ojos dentro es lo que nos daría A mi ya no sé, yo le invito a bailar Con la ilusión de que te la ha bailado Y cada día la quiero mucho más Cuando sea mía, no la dejaré jamás Chiquilla bailadora, chiquilla encantadora Me enloquece en tu forma de bailar Chiquilla bailadora, chiquilla encantadora Y tu boquita me hace suspirar Chiquilla bailadora, chiquilla encantadora Me enloquece en tu forma de bailar Chiquilla bailadora, chiquilla encantadora Con tu sonrisa me vas a mandar Ritmo Y sabor Con la fiebre musical de México Con la fiebre musical de México Y un saludo a toda la raza de Oaxaca, Oaxaca Chiquilla bailadora, chiquilla encantadora En los que no se conozco para bailar Chiquilla bailadora, chiquilla encantadora Y tu boquita me hace suspirar Chiquilla bailadora, chiquilla encantadora En los que no se conozco para bailar Chiquilla bailadora, chiquilla encantadora Con tu sonrisa me vas a mandar Vaya Se baila con ella, caballero Rico, rico Vámonos bailando Con la gente maravillosa Que se encuentra con nosotros Vamos a ir invitándose a bailar Con un par de temas Vamos a los quejos ¿Sale? Por allá, compadre A ver si nos tienes el banco A ver, porfa Vámonos bailando Un tema conocido por todos ustedes Algo de la leyenda Algo del éxito Original de la fiebre musical de México Éxito que caracteriza Afruco Contagínice Y ahí nos da el saludo A los grandes mismos amigos De la dinastía de Atlantes Que vienen de allá de Asao Y ahí nos da el saludo Que vamos Que vamos Una cosa más negros a bailar Que la pancha ya va a comenzar Que la pancha ya queremos hacer En esta cumbia que buena estás En las muenas se están llegando Que las muertas quieren bailar Y a las cuerdas no te cantan, no van a ser, no van a bailar Báilalo y brózalo, 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 brózalo Báilalo y brózalo, 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 bróz Vamos a bailar, que la cuarta ya va a comenzar, la quinta ya quiere pasar, es una cumbia que buena es la. Ya las muertas nos han llegado, que hoy comienzas quieren bailar, ya las muertas nos sujetan con este ritmo para bailar. Báilalo y búzalo, con nuestra rubia, báilalo y búzalo, lista morena, báilalo y búzalo, lista morena. Báilalo y búzalo y búzalo, lista más. Báilalo y búzalo, lista más. Báilalo y búzalo, lista más. Y se van a cumbia, caballero Y se van a cumbia 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 Y se van a cumbia